muy buenas tardes aquí a los presentes en el aula y también a los que dentro de poco pues se puedan conectar en este tema relacionado con la unidad número tres donde prácticamente pues comprende el desarrollo del proceso y acá pues prácticamente le recomiendo bueno bien sea que lo tengan por el teléfono la computadora o lo tengan en físico ya comenzar a empezar a digerir el código procedimiento sí porque prácticamente aquí de una manera no muy breve se tratarán los puntos que generalmente suceden cuando se lleva a cabo el proceso y en este caso el procedimiento civil primeramente pues siguiendo el orden de la clase y en la cual lo soporto en esta lámina pues tenemos que tocar lo relativo con la constitucionalización sobre el proceso el debido proceso y esos principios que sencillamente nos van a ayudar a nosotros los abogados en el ejercicio cuando llevamos a cabo las actividades del proceso y como también al mismo juez como representante o como máximo director y garante del proceso quien ejerce la función jurisdiccional a los fines de que tanto las actuaciones de las partes y también la decisión a dictar sea dada acorde a derecho uno de los avances que precisamente tuvo la reforma de 1999 de la constitución fue haber incrustado prácticamente o indicado de que el proceso tenía que tener una fuente constitucional y de ahí tenemos como el propio derecho de acción la actuación que la justicia de las partes luego el debido proceso en la cual lo que le corresponde tanto a las instancias administrativas como judiciales y el fin del mismo como lo es la justicia pues lo tenemos enmarcado en las propias normas de la constitución por ello es que el 49 constitucional pues nos indica todas aquellas garantías que tanto las partes el mismo proceso y como no el juez deben tener a los fines de llevar a cabo el desarrollo del mismo en la forma tal cual como lo indica la constitución y la ley adjetiva en este caso el código de procedimiento civil por esto estos tres primeros puntos pues han consistido en un avance y hay que seguir prácticamente como insistiendo mucho en eso porque entendemos de que hoy en día la administración de justicia ha sido verdaderamente como la que le quieren dejar toda la solución a la a la aplicación de la ley cuando muchas veces también esa ley tiene que tener unos mecanismos de revisión y y aparte revisión hasta de mismas reformas en la cual pues tienen que ser hechas por el órgano respectivo en este caso el poder legislativo el poder legislativo no puede quedar tanto en mora con proyectos de leyes tan solo vámonos a algo que nos está pasando tanto a las personas a los abogados que recién están egresando como para quienes tenemos tantos años en esto el ejercicio profesional de que producto de rencillanas politiqueras no tengamos todavía el código de procedimiento civil ya reformado con el nuevo proceso que está establecido dentro de la constitución como lo es la etapa previa que es la llamada etapa de sustanciación y mediación y posteriormente tener la etapa de juicio que es cuando se va al debate de las pruebas todavía no tenemos el código de procedimiento civil cuando se hizo una discusión de la reforma en el año dos mil quince entonces eso son situaciones en la cual hay que seguirlo manifestando de repente no es que uno quiera denunciarnos sino que sencillamente es una necesidad tanto para el órgano jurisdiccional tanto para las mismas partes y como no para el desarrollo del mismo proceso de que verdaderamente por fin podamos tener en Venezuela un procedimiento civil acorde a esa exigencia constitucional en la cual fue el propósito del constituyente en mil novecientos noventa y nueve y que ya estamos ya a veintitrés años de una demora que no debería haberse producido en la lámina siguiente tenemos los distintos principios por la cual este entran de estos principios formativos y por los mismos se desarrolla el proceso estos principios los vamos a encontrar en la ley procesal en sus disposiciones fundamentales y sobre todo bueno el sistema de la escritura de la oralidad de la disponibilidad la economía procesal la flexibilidad que pero muchos de ellos pues de verdad están fallando bastante en su cumplimiento y sobre todo bueno a raíz de la situación ocurrida en Venezuela hace cinco o seis años donde se comenzó este problema de el valor de la moneda pues sencillamente hasta se están obviando muchos de estos principios que de por sí este se habían convertido en las garantías de las personas cuando accedían a los órganos de la administración de justicia sobre todo a los tribunales bueno y ahora sí dentro del desarrollo del proceso vamos a comenzar primeramente con los protagonistas del mismo quiénes son los los abogados que componen toda esa serie del aparato jurisdiccional y por el cual nosotros los abogados día a día pues tenemos que entrar a interactuar con ellos primeramente en el órgano jurisdiccional pues tenemos tres funcionarios que son quienes constituyen el tribunal el juez el secretario y el algo así el juez precisamente es el director del proceso es el jefe del órgano jurisdiccional es quien basado en la función jurisdiccional resuelve los conflictos a través de la sentencia eso es lo que pues funcionario público designado por el estado representa al estado en la administración de justicia y para ser designado pues tiene que pasar por un concurso de oposición concurso que es el cual se encuentra establecido tanto en la constitución nacional en la ley del poder judicial también tiene una normativa en la ley orgánica del tribunal supremo justicia es decir es un funcionario de carrera de carrera tiene que tener una preparación universitaria años de ejercicio estar debidamente inscrito en el colegio respectivo el colegio de abogados respectivo es decir es prácticamente un funcionario que tiene que tener unos requisitos muy especiales ahí tenemos las normativas de la constitución la normativa del propio código por cimientos y la ley orgánica del tribunal judicial el secretario de la colegio pues son los órganos que estos estos son funcionarios que acompañan a la labor del juez el secretario pues el primer funcionario en la cual uno como abogado el investigante cuando va a presentar los escritos es a quien acude a el secretario mayormente este uno cuando lee la norma del tres cuarenta ante el tres cuarenta el tres tres ocho del código procedimiento civil dice que la demanda se presentará ante el juez secretario no jamás uno le entrega una demanda aún más eso es mentira la demanda generalmente cuando se introduce va a un tribunal distribuidor el tribunal distribuidor indica cuál es el tribunal que va a coser en la instancia y cuando uno lleva los recaudos la demanda quien la tiene es el secretario o sea todo uno lo tramita es ante el secretario el juez una vez que se tiene la demanda con los recaudos es que pasa al juez para que el juez la admite pero eso de que el juez le recibe uno no se conoce todos los escritos que se llevan ante el tribunal se reciben es ante el secretario ese es el funcionario que recibe lo escrito y en algo así pues es el funcionario de vigilancia del tribunal es el funcionario que se encarga de que haya el orden del tribunal es el funcionario que se encarga de la correspondencia dentro del proceso es el que realiza las citaciones y las notificaciones de las partes dentro del proceso y así dentro de de lenguaje popular es prácticamente el que hace los mandados del tribunal lleva correspondencia busca expedientes recibe expedientes ese es el que se encarga de todo eso es el algo así y por supuesto estos tres funcionarios los acompañan los inscribientes que son quienes prácticamente hacen el trabajo de los tribunales en cuanto a las relaciones en cuanto a la toma de declaraciones y a ellos se les asigna un trabajo específico y existen unos funcionarios que son auxiliares del poder del poder judicial que ahí es donde entran los depositarios ahí donde están los peritos ahí donde entran en el caso de la jurisdicción penal los forenses es decir ellos son auxiliares de los tribunales para determinadas actuaciones estos funcionarios pues poder aclarar sobre todo al juez cuando se necesita una opinión desde el punto de vista técnico eso es lo que funcionario otro de los integrantes que formamos parte dentro de ese desarrollo del proceso pues son las partes y aquí las partes pues sencillamente son las personas naturales o jurídicas en la cual inician la actuación dentro del dentro del órgano jurisdiccional a través del mecanismo de la acción a través de la accionación es donde precisamente las partes tienen para llevar a cabo el reclamo de sus conflictos porque personas naturales jurídicas porque también la persona jurídica es sujeto de derecho y por ser sujeto de derecho ella también participa dentro de un conflicto la persona jurídica entonces esas son las esas son las partes quienes llevan esa situación ahí tenemos la definición de Loreto Luis Loreto famoso jurista venezolano donde dice que toda persona que se afirma titular de un interés jurídico tiene la cualidad para hacerlo valer en juicio y toda persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez la actualidad para sostener el juicio es decir las partes tienen que tener interés tener cualidad en la cual una ocasión un daño a la otra y ese daño que una le ocasionó a la otra fue producto de una actuación de un acto un negocio jurídico que esas personas realizaron y eso es lo que mayormente se llama una relación jurídico material donde se encuentra generalmente ese acto esa relación ese acto ese negocio que realizaron en las normas de derechos sustantivos piense a una venta y es un arrendamiento piense a la constitución de un problema que hubo en una compañía entre socios es decir es aquí donde se produce la 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 el conflicto y ambos tienen interés un interés de resolver y los interés de defenderse de aquí el daño no fue tan como él esa persona le indica pero tiene que ambos tener ese interés ahí tenemos que dentro del interés tiene que existir la cualidad y la legitimación y la cualidad y la legitimación la va a dar es precisamente ese acto ese negocio por el cual ellos actuaron uno que es la legitimación de la causa es decir la causa por el cual estas personas ejercieron ese acto ese 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 acto ese negocio tiene que ser legítimo y lo otro es que precisamente el proceso por el cual van a interponer ese proceso pues también tiene que ser legítimo por lo menos un cumplimiento del contrato de venta tiene que irse es ante un proceso que sea legítimo cuál es el proceso legítimo el proceso ordinario civil yo no puedo ir a un pro un a a demandar la nulidad de una venta o el cumplimiento de una venta ante una judicial penal porque la naturaleza es civil el proceso es civil y eso tiene que ser que las partes cuando actúan y ahí es donde está la especialidad de nosotros los peritos como los técnicos de la ley al recibir los documentos que las partes nos aportan por lo menos piense a que defendamos al demandante o al demandado el mismo documento nos va a decir por dónde que tenemos que irnos y ahí se ve qué tipo de relación jurídico material realizado para ubicar cuál es el tribunal competente la jurisdicción competente para realizar ese tipo de actuación entonces eso es lo que precisamente va a dar la legitimación y la capacidad por supuesto y aquí tenemos que recordar cuando uno comienza a ver el derecho civil quienes actúan quienes actúan en los juicios tienen que ser capaces y tener capacidad significa ejercer el libre ejercicio de sus derechos es decir tener la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio pleno salvo las excepciones que la propia ley establece como muy bien lo dice el 113 del código procedimiento civil cuáles serían esas excepciones cuando una persona se metió una interdicción en el caso de los menores de edad que tienen que tener su representante la interdicción tiene que tener su tutor en las personas jurídicas tienen que ser representadas por el representante legal que los estatutos de la empresa lo establece ahí ahí donde establecen quién es el representante legal es el que va a actuar en nombre de la empresa para que pueda actuar en los juicios entonces esa capacidad es el primer elemento porque como mayormente le he dicho a mis alumnos nosotros trabajamos es con personas mayores de edad el artículo 18 el código civil nos indica cuando en venezuela una persona tiene capacidad plena cuando cumple los 18 años a partir de esa ya la persona se considera mayor de edad con plena capacidad y ese es el tipo de persona que trabajamos nosotros no es como el médico el médico puede empezar con el recién nacido este otro tipo de profesión el docente el docente trabaja con niños muchachos hasta adultos pero nosotros nuestro trabajo nuestro trabajo es netamente con adultos netamente con adultos nuestro trabajo mayores de edad y plena capacidad si hay una persona que tiene problemas mentales esa persona que se presenta a una intervención para que nombren un tutor y ese tutor sea el que lo represente en el juicio bien otra figura que también se maneja dentro del desarrollo del proceso es la tercería y la tercería es aquella forma de intervenir terceras personas bien sea en forma voluntaria o forzosa cuando exista lesión en alguno de sus derechos como aquí lo indica en la lámina la intervención de los terceros en el proceso puede ocurrir de diferente forma forma voluntaria que abarca los supuestos de adhesiva principal apelación de terceros y oposición al embargo hasta la coactiva forzosa cuando el sujeto es constreñido a intervenir en un proceso determinado en la que se incluye la cita de saneamiento garantía pero acá mayormente por lo menos dentro de lo que se participa en el desarrollo del proceso mayormente ella sucede es a sentirse lesionado algún ejercicio con un derecho determinado ahí es donde acude el tercero en forma voluntaria por lo menos la oposición al embargo es uno lo relacionado con la colaboración hacia las partes es otro es decir siempre el tercero pues va a tener cierta participación más que todo en forma voluntaria y cuando ocurre la tercería se abre un expediente paralelo que es el llamado cuaderno de tercería ella puede suceder prácticamente en cualquier estado de la causa pero en la práctica mayormente sucede y después de la contestación de la demás ahí es donde comienzan a aparecer los terceros porque muchas veces un tercero puede terminar ayudando a una parte sobre todo cuando se ejerce una acción judicial el tercero y un tercero bien bien conocedor de la materia pues pudiera ayudar a que esa pretensión sea bastante favorable ahí tenemos en la aproximada de la siguiente lámina las formas en las cuales se establece la tercería y precisamente la normativa en que ella se fundamenta la voluntaria principal desde el tres siete uno al tres siete seis la oposición del embargo la adhesiva y la apelación de los terceros y el llamamiento a la causa trescientos setenta ordinal cuatro del código procedimiento civil con nacite saneamiento trescientos setenta ordinales cinco sino ordinales cuatro y cinco tres setenta tres siete dos es la fuerza cuando se usa la tercería ella nace igualmente por demanda el tercero cuando va a demandar tiene que hacer una demanda la demanda es igual a como se hace en el juicio principal como está en el artículo tres cuarenta y esa demanda naturalmente la pretensión es el reclamo de ese derecho y la contraparte son las partes en el juicio principal tanto demandante como demandado en el juicio principal se convierte en demandados de ese tercero y se producen dos juicios paralelos generalmente si la tercería es producida antes de la sentencia ella se resuelve el juicio principal se paraliza y ella se resuelve para que al llegar al momento de dictar sentencia se unan las dos causas tanto el juicio principal como la tercería y se dicta la sentencia definitiva para eso es lo que mayormente manejan el juicio de tercería pero es un juicio que lleva todas las etapas del juicio ordinal de todas se demanda se cita se contesta demanda se lleva también las pruebas y cuando ya está por sentencia se hace entonces ahí sí esa sentencia prácticamente va a servir para los dos juicios tanto el de tercería como el juicio principal bien ahora tenemos la segunda etapa del proceso en esta primera es la llamada introducción de la causa que parte con la demanda y termina con la contestación de demanda en esa primera etapa como se dice se conoce es donde actúan generalmente las partes ahí es donde se ejerce la acción en esa primera etapa la una afirmante y la otra defendiente el venga para que primero trabaja uno y luego trabaja el otro cuando llegamos a la prueba que es la segunda parte del proceso esta es conocida como la instrucción de la causa y ahí precisamente la prueba surge porque hay traba de la litis y qué significa traba de la litis que se produjeron hechos controvertidos al haber hecho controvertido ese hecho se tiene que aclarar y el medio para aclararlo es la prueba entonces la prueba sencillamente es la actividad que hacen las partes porque la prueba la produce la parte la prueba no la producen nosotros los abogados esa la produce es la parte por eso cuando manejamos los casos tenemos que escudeñar documentos si dentro de esos documentos participaron personas si dentro de esas personas se hicieron algunos actos materiales entonces es una actividad de las partes dirigida a crear en el juez la condición de verdad o falsedad de los hechos alegados en la demanda o en la contestación de la demanda tú alegas lo tienes que probar y tú te opones la tienes que probar eso no puedo no es que se alega y eso se va a convertir en verdad la verdad es cuando se prueba ahí es donde esa verdad va a quedar firme es donde se va a demostrar la tan anciana verdad procesal pueden coincidir las dos la verdad verdadera y la verdad procesal pero mayormente disculpe uno dentro del proceso pues busca es cómo llegar a esa verdad procesal de convencer al juez que mi verdad es esa y no la verdad del otro entonces para el otro mi verdad es la mía a la que tengo que probarle al juez porque la falsedad es entonces por eso a la final el juez donde el juez hace ese trabajo ese trabajo lo va a hacer cuando dicta la sentencia al hacer la valoración de las pruebas y analizar la demanda y la contestación cuando expone en la motiva de la sentencia ahí es donde el juez hace ese trabajo una vez que se argumenta tanto el uno como el otro las pruebas del uno y el otro y ahí es donde él aplicando los criterios de valoración de la prueba y de la carga de la prueba que están a partir del 503 hasta el 507 del código de procedimiento civil él aceptó ese análisis más que todo la sana crítica el sistema de la tarifa legal a los fines de determinar quién es el que dice la verdad y quién es el que dice la falsedad la prueba es un acto de la parte no del juez por lo tanto las partes suministran el material probatorio al juez del mismo modo que suministra los temas de las pruebas en sus alegatos es una manifestación del principio dispositivo en que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en alto eso es lo que establece más que todo el artículo 12 del código de procedimiento civil así es como el juez trabaja él va a decidir en cuanto a lo alegado y probado en alto no puede ni exigir más ni abstenerse de sentenciar no puede sentenciar más de lo que se que se pidió pero tampoco puede abstenerse de sentenciar porque eso también está prohibido por el juez tiene que sentenciar con lo que haya en el expediente lo que no puede es abstenerse a la instancia eso si no lo puede hacer bien el objeto de la prueba bueno el objeto de la prueba son sencillamente los hechos controvertidos cuando se produce el hecho controvertido cuando se contesta la demanda ahí donde se produce el hecho controvertido el 361 del código de procedimiento civil establece la manera de contestar la demanda y una de las partes es que rechaza total o parcialmente cuando se hace el rechazo total o parcialmente ahí es donde se produce el hecho controvertido porque si en la contestación de la demanda admite lo que está en la demanda no hay necesidad de apertura en las otras pero si hay hecho controvertido si se abre en las otras son los hechos controvertidos por lo tanto no son objeto de prueba los hechos admitidos confesados los presumidos por la ley como hechos notorios en tanto el hecho controvertido como objeto de la prueba y en opinión de Carmen Lutti son los hechos afirmados por una parte y no admitidos por la otra en la práctica el hecho controvertido es un hecho negado contradicho excepcionalmente el silencio de la parte acerca del hecho afirmado por la contraria es equiparado por la ley a la admisión del hecho el objeto de la prueba judicial pudiese decirse que son aquellos hechos o situaciones materiales o conductas humanas que se niegan con como fundamento del derecho que se pretende y que sean de interés para el juicio y que sean susceptibles de demostración histórica es decir lo importante cuando se contradice el hecho es que usted tenga como probado porque usted dice que 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 pagó va y contesta demanda y dice que pagó pero yo tengo que llevar el recibo o tengo que llevar el cheque o tengo que llevar es decir que desde el punto de vista del proceso tenga una legalidad esa contradicción que se materialice dentro de lo que fue esos acontecimientos que llevaron a la realización de ese acto de ese negocio y que precisamente la prueba sea lícita sea legítima porque si esa prueba es obtenida bajo fraude o bajo engaño ahí puede precisamente haber prácticamente no valoración de la prueba y eso se ve mucho dentro del proceso es más esto porque es un tiempo limitado pero hasta una anécdota tuve con eso que que en una contestación de demanda dijo la persona que había pagado la cliente me juró de paso una anciana decir que la anciana hubiera metido yo entonces bueno ahí el medio fue el desconocimiento del documento y si él no tuvo maneras de probar que esa era su firma sencillamente fue una prueba obtenida bajo un medio ilícito bajo un fraude o un soja entonces cuando la prueba también se obtiene bajo este mecanismo no ocasiona el hecho controvertido por lo tanto no cumple la prueba el objeto como lo es decir la verdad de ese de esa negación del hecho ocurrido en la demanda la carga de la prueba esto tiene que ver con la responsabilidad que tiene la parte de afirmar o negar lo que indica tanto la demanda como la contestación si en la demanda se dice que me deben yo tengo la carga de la prueba de probar que existe la deuda y si el otro dice que pagó yo tengo la carga de la prueba a través de los medios que permite la ley indicar que de verdad pasa por eso como está aquí establecido en su lámina la carga de la prueba dentro de la carga procesal se enfoca en que las partes cumplen numerosas actividades en beneficio propio la carga procesal como una categoría jurídica autónoma e independiente de las nociones de la obligación y del deber que no al ser ejecutada se traduce en la pérdida de alguna ventaja o beneficio para la parte que tiene encomendado su conocimiento el fundamento de la carga de la prueba del artículo 506 del código procedimiento siguiente como lo dice las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho quien pida la ejecución de la obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe por su parte probar el pago hecho o el hecho extintivo de la obligación los hechos notorios no son porque es decir aquellos que por lo menos yo no voy a probar que el día empieza que el sol a las 12 del mediodía está en la mitad de de su trayectoria porque eso sabemos que a las 12 del mediodía va siempre a estar en la mitad eso yo no lo voy a probar porque eso es algo notorio eso lo sabe toda la gente es aquello que de verdad usted realizó y por lo tanto el otro necesita liberarse de esa obligación eso es lo que indica la carga de la prueba si yo digo que pagué yo tengo que probar que existe el pago y si el otro dice que me debe yo tengo que probar la existencia que me debe como por medio de documentos por medio de testigos que fue los que presenciaron que fulano está el 506 es un artículo muy sencillo muy fácil de interpretar y desde el punto de vista del proceso pues naturalmente la carga de la prueba este hace que precisamente las partes pues tengan ese deber de ir demostrando que la verdad hay los medios para hacerlo porque decir las cosas eso quien no se puede hablar hablar y decir eso todo el mundo lo hace pero probar es lo que no todos tienen por lo menos tú que eres contador público me imagino que a nivel de la contabilidad este y y en muchos de los casos que se presentan los relacionados con un juicio de cuentas es un juicio ejecutivo eso se se va a se ve en el último procesal bueno mire ese es uno de los trabajos más dificultosos que hay para a mí se me paralizó un juicio prácticamente porque no se podía bueno ellos no podían pagar ese ese equipo contable para poder determinar bien esas cuentas y el juicio se me paralizó porque es es delicado determinar si que de tal ejercicio tal ejercicio no se rindieron esas cuentas como tenía por lo menos del caso tuyo que dice que es contador este si sucede mucho por lo menos ese tipo de juicio yo no tuve la oportunidad de trabajar en un juicio pero era por la parte de el de un juicio porque había dos familias y este uno quedaba fuera de la declaración sucesora posteriormente ellos fueron a demandar y yo hice los cálculos finalmente pues quien ganaba el juicio este se le hizo el valor al cual los otros habían adquirido los bienes tanto las cuentas bancarias y todo esto y tuvieron que indemnizar a otra parte por ese tiempo al valor actual a la manera en que se estaba efectuando y la sentencia en el momento que salió la sentencia se presentó el valor y el de el salón del valor si ahorita desde el conmigo de la hiperinflación que fue en el 2018 salió una sentencia donde prácticamente los tribunales tienen ya no es la indexación que solamente ocurriera en la materia laboral no ahora se hace en la materia civil en todo que tenga que ver con ajuste de las cuantías la revalorización ahora prácticamente las cuantías tienen que arbolizarlas porque con tantas reconversiones hay expedientes que por lo menos tiene casi tres reconversiones es decir ya la demanda queda costando menos cero punto tanto entonces por eso es que ahora se le tiene que aplicar la norma sí ah bueno entonces entonces claro sí de verdad que que termina uno aunque claro la suerte es el momento de que le entreguen el dinero y no se produjo una devaluación como me pasó en agosto sí porque al momento de que revalorizaron la cuantía pues los honorarios eran casi como 220 en el momento en que fui a cobrar de 220 cayeron a 170 170 dólares claro fueron 50 dólares que perdió uno yo pensaba hasta podía ir un momentico a buscar a mi mamá pero que está mejor arregle unas cosas en casa pero ese es el peligro ese momento de la devaluación ahorita porque se está tratando de mantener la moneda bueno hay una 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 unas políticas fiscales en la cual pues se está precisamente dándole incentivo al 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 Bolívar para que por lo menos no se deprecie tanto hasta el dólar pero siempre hubo la devaluación ahorita en mayo prácticamente de un Bolívar se devaluó y eso trastorna cuantías y trastorna todo trastorna todo entonces bueno solamente con los aranceles del SAY del SAREL y de las alcaldías que ya todas las alcaldías están ancladas al Petro siempre la cuota de un mes a otro subió casi 60 bolívar de un mes a otro bien y ya estamos bueno ahí tenemos precisamente como el juez aplica la carga de prueba de acuerdo con el artículo 506 sobre el hecho afirmado por una parte sobre el hecho afirmado por la parte cuando no existió y cuando el hecho afirmado no ha llegado a ser probado su existencia o inesistencia y ya para terminar pues tenemos la sentencia que precisamente es el acto procesal emanado por el juez acá ya nosotros cumplimos como abogados litigantes cumplió la una parte y cumplió la otra ahora el juez es quien a través de su función jurisdiccional que lo tiene por mandato de la ley representado al estado es el que dicta la sentencia ahí tenemos la sentencia con principal actividad la función jurisdiccional de la administración de justicia en la cual está destinada por el juez a crear norma jurídica individual incompleta necesaria para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares la sentencia no es otra cosa que la esencia sino la norma jurídica individual y concreta creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de las partes de los se define como el mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en la cual acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demás entonces precisamente ¿qué es lo que hace el juez? una vez que ya se dedica a su trabajo los argumentos de la demanda que piden tal acción el demandante se opone a esa acción argumentando su defensa presenta sus medios probatorios el juez hace la valoración de esos medios probatorios a través de las reglas de la carga de la prueba entonces él produce una decisión que es individual hacia determinado ciudadano ya la sentencia son normas jurídicas individualizadas y dentro de la pirámide kelseniana se recuerdan ustedes cuál es la pirámide kelseniana ellas son las que están en la base de la pirámide la sentencia es la base porque ya la sentencia es individual la sentencia es una decisión contra ti o contra ti a favor o en contra pero es contra quien interpuso la acción eso ya la sentencia no es que va a producir hacia un grupo como una ley una ley es para unos sujetos determinados un decreto hacia unos sujetos determinados una resolución hacia un decreto determinado o una sentencia ya es hacia unos un ciudadano o unos ciudadanos porque pudieron ser varios que intentaron la demanda particulares ahí tenemos los requisitos de la sentencia el 243 del código de procedimiento civil en la cual dentro de los requisitos también encontramos las partes de la sentencia en el 243 lo que es los numerales uno dos tres tenemos la llamada parte narrativa y en esa parte narrativa está la indicación del tribunal la indicación de las partes y una síntesis clara precisa y lacónica de todas las actuaciones que hubo en el proceso ahí se indica cuando se demandó cuando se citó cuando se contestó en el momento en el cual si hubo excepciones si hubo a lo mejor alguna sentencia interlocutoria todo lo que ocurrió en el proceso se hace se hace como lo indica en ese numeral tercer el numeral cuatro y el numeral seis tenemos la llamada parte emotiva es ahí donde está el trabajo del juez en esa parte emotiva es donde el juez va a valorar la demanda la contestación la apreciación de las cargas de la prueba como lo tienen que hacer y damos los argumentos del uno los argumentos del otro y las pruebas presentadas con sus resultados es donde va a determinar quién de la parte tuvo la cosa y ahí es cuando va a declarar total o parcialmente conmigo y la número cinco es la decisión expresa positiva y precisa con arreglo de pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas sin que en ningún caso pueda abstenerse la denegación de la instancia es decir el juez no puede decidir que no hay materia sobre qué decidir no puede absorber la instancia él tiene que decidir sobre lo que se pidió ahí en esa prensa sea positivo o sea negativo por eso es que cuando es con lugar es favor del demandante cuando es sin lugar es favor del demandante bien yo también dentro de la terminación del proceso pues tenemos otras formas determinadas porque además como la sentencia se produce por el acto del juez las partes a través de estos mecanismos también puede dar por terminado un juicio uno de ellos son la conciliación y la transacción esos son mecanismos de acuerdo que existen las partes para solucionar los conflictos está también por vía unilateral sea demandante sea demandado que es a través del desistimiento y convenimiento el desistimiento lo hace el demandante el convenimiento lo hace el demandado y tenemos la última manera en la cual se termina un juicio a través de la prensión que la prensión es más que todo la inactividad procesal de las partes es decir cuando un expediente se paraliza o por lo menos se intenta la demanda y no se cumple el acto de la citación ya de oficio el juez lo da por perimido y no se puede volver a intentar de nuevo la demanda si no tiene que pasar 90 días igualmente ocurre con el desistimiento y el convenimiento es decir hay que dejar pasar más de 90 días para volver de nuevo a intentar la demanda y una demanda mejor arregladita por eso es que para evitarse la prensión una de mis recomendaciones y por esto ya terminamos la actividad es que en el proceso y en el diálogo con las partes sobre todo a quien uno represente se ha demandado pues el juicio que ahora se convirtió en una especie de inversión hay que hacerle ver a las personas que un juicio es cuando tú vas a adquirir un bien que un bien se necesita reunir dinero para poderlo adquirir porque ya ahora el ciudadano el que utiliza el poder judicial se convierte en un colaborador bueno usted acaba de decir que le dio la colaboración de comprar un impresor pero así pasa en todo impresora papelería este cuidado le piden una computadora entre estos días me pidieron unos tapabocas alcohol bombillos bueno somos unos colaboradores del poder judicial entonces esa manera para evitar que se produzca por lo menos una pericción porque si no entonces nuestro trabajo pues no sería lo satisfactorio ya que lamentablemente la hiperinflación desplazó a la ley y eso es una verdad que tenemos que aceptar ese momento que vivió el país desde el año 2013 2014 prácticamente hasta el año pasado porque a partir del año pasado ya después el segundo semestre fue que empezó la inflación a desacelerarse ahorita tuvo un ligero incremento pero que ya empezó a detenerse porque ese desanero es que empezó a detenerse ya los precios se mantenían un mes dos meses prácticamente el mismo precio muy poco era lo que subía entonces desde que la hiperinflación se convirtió prácticamente en el sustituto de la institucionalidad sobre todo en el nivel del poder judicial pues hay que hacerle entender a las personas de que los juicios pues son una inversión para que no ocurran figuras como la petición porque están perdiendo las instancias y precisamente porque no hay dinero como continuamos entonces hay que ser sinceros con las personas para que por lo menos las actividades se lleven a cabo y la administración de justicia pues cumpla su finalidad que es el restablecimiento de la ley y la solución de los conflictos porque una sentencia ¿qué es lo que se hace con una sentencia? restablece el sentido de la ley eso no quiere hacer una sentencia ¿por qué se produce la lesión del derecho? porque hay quebrantamiento de la norma hay un cumplimiento con la sentencia en la cual establece el cumplimiento se rescata el sentido de la norma que es el cumplimiento de la ley hay unas normas por lo menos en materia de obligaciones en 1264 las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas el deudor será responsable de los daños en caso de contravención de la ley a la ley de la ley